Y ahora madre no se cansa de esperar Y ahora madre no se cansa de esperar Cuarto los abrazos, muchísimas gracias La persona es el día a morir Sonriendo en el pecho a la gente En la mesa de la comida inserida en donde Tu corazón la alegría devolvió Tu corazón la alegría devolvió No llevo en tu madre a recordar Cuántas cosas siguen de tu andar Y al rezarte o comparte Y ahora madre no se cansa de esperar Y ahora madre no se cansa de esperar Al regreso y alegría devolvió Una madre siempre espera su regreso Regalo más hermoso y a los hijos del Señor De su madre y el regalo de su amor De su madre y el regalo de su amor No llevo en tu madre a recordar Cuántas cosas siguen de tu andar Y al rezarte o comparte Y ahora madre no se cansa de esperar Y ahora madre no se cansa de esperar Y ahora madre no se cansa de esperar Muchísimas gracias Fuerte los aplausos para ustedes Y bueno vamos a gritar Muy fuerte Que viva la Virgen Santísima del Cisne Más fuerte Que se sienta ese amor hacia ella Que viva la Santísima Virgen del Cisne Fuerte los aplausos para ella Muchísimas gracias Y esta canción va dedicada y dice Que bella eres reina del Cisne Que bella eres Tus ojos son como dos palomas Enrao de un vuelo Que bella eres reina del Cisne Que bella eres Tus ojos son como dos palomas Enrao de un vuelo Quien es la que viene con el camino Como columna de humo Perfumada de mirra y de incienso De todos los aromas Eres tu reina mía La que me descontes En abarcados risos Y desde allí viene En cada estilo Mirando como el sol Y ustedes Que bella eres reina del Cisne Que bella eres Tus ojos son como dos palomas Enrao de un vuelo Que bella eres reina del Cisne Que bella eres Tus ojos son como dos palomas Enrao de un vuelo Muchísimas gracias Hasta la próxima Y como despedida Vamos a gritar más fuerte Que viva la Santísima Virgen del Cisne Muchísimas gracias Fuerte los ambrosos de ustedes